eh Dami lo llego suelta y gol no no por detrás y dime que no First nin, dos, seis 7 A ver Dami lo llego eh ¡No no no! Te lo hago la red Dami lo llego Mira Shot Ta-tan Uno dami Un dos tres andré Yo lo llevo, aquí, por aquí, uno, cinco, uno, cinco, vale, el pide otra, pide otra, el pide otra, desde el uno, le voy a la siguiente, a la de arriba, vale, hago, uno, dos, tres, la choco y vuelvo con ella, un, dos, tres, vale, nos acerquemos un momento. Y uno, cinco, uno, cinco, pide otra, le voy a la siguiente, uno, choco y vuelvo con ella, uno, cinco.